Oh, no sé qué ponerme. Pobre cosita fea. Yo te digo, yo, dame... Mene, juegue usted, juegue. Tengo que... Qué bonito, Nathan. Me quería poner, ese es guapo. Sí, ese es guapo, la verdad. Se parece a mi vaxe. Mira, y es que tiene barba. Qué bonito está, maldito sea. Hermosa. No sabes si es hipster, ¿cómo no vas a saber? Mira, luego, luego se le nota que si eres hipster. Ay, estoy llorando. Ya. No llore, güey. No llore. Es asco, tiene cara de... De yo cuando veo a alguien con una escopeta, Clarisa. Así me quedo. ¿Cómo vas a saludar, Clarisa? ¿A quién le vas a saludar? Saluda, le diles. Ey, hola, millennials, pedazos de idiotas que me van a dejar un mundo hecho caca. ¿Sí me quedo? Hola, hola, hola. Hola, Lutz, Lutz. Destiny está muy aburrido, así que es mejor jugar LittleBigPlanet, ¿verdad, Exi? Sí. Así que quieres que yo maneje el control. Sí, dale tú. Por acá, ¿me estás viendo? ¿Me estás viendo la manía? Sí. Mueve para allá. No, para allá. ¡Ay! Bueno, está bien, está bien. Ahorita vamos hacia allá, entonces. Vamos a ir a patín. Creo que es acá. Mira, este es el de muchas cosas, ¿verdad? Entonces... ¡Ay! 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 ¡No! A ver, aquí no es, aquí no es de salto. ¡Nop! 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 ¡Ay, por favor! ¡Aquí no es! ¡Aquí no es de salto! Vamos a cargarlo. ¡Ay! ¡Ay! ¡No te rías! ¡No, es que se está divirtiendo mucho! ¡Mira, ya está! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Mira, ya está! ¡Ahora vamos a cargarlo! ¡Eso! ¡Ay, ahora está mi buena jugadora! Aquí, creo que la cargamos. ¡Oh! ¡Qué bueno que hay! ¡Mira! ¡Ay! ¡Mira, es este de aquí arriba! ¡Es este de aquí arriba! ¡Pero necesito salir! Sí, sí, sí. ¡Mira, no! ¡Tocala el segundo héroe de la letra! ¡Oye, era luego, luego! ¡Ay, por favor! ¡Qué pasó! ¡Me caí! ¡Te dije! ¡Con esas imágenes! ¡Mira, que esto es la luz! ¡Sí! ¡Ya está allá arriba! ¡Ya está acá arriba! ¡Ay, es este! ¡Es este, verdad! ¡Sí! ¡Oh, yeah! ¡Acá estoy! ¡Ah! ¡Ay, es que no puedo! ¡Sí, puedes, sí, puedes! ¡Venga, venga! ¡Así que le voy a hacer con él! ¡Muy bien, preciosa! ¡Muy bien! ¡Estás lista! ¡Bueno! ¡Oh, con todo! ¿Estás nerviosa? ¡No! ¡Yo sí! ¡Bueno, sí, sí, sí! ¡Sí, soy nerviosa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay que mantener la calma, Marco! Ok. Bueno, mira. Allí arriba hay algo. ¡Ándale! Eso es lo que te iba a decir. Este, ahora... ¡Bájate! ¡Eso! Pero espérate, espérate. ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Listo! ¡Ahora sí vamos! ¡Ahora! ¡Ahora qué hay que hacer! Ok. ¡Uy! ¡Ay! ¡No sé qué hice! Bueno, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Tienes que salir? Híjole, bueno, a ver. Déjame verlo entonces por acá. Aquí ya sabes. Mira, espera, espera. ¿Aquí qué hay que hacer? Tú sabes. Ah, es que se sopla. Bueno, a ver, ahí voy. Pero yo, yo quiero... Bueno, ¿ya lo sopló? Sí. Es asistida. ¡Ay! ¡Sin cuidado! Es pero todavía no le soples. No, 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 a verlo. Ahí va, ahí va, ahí va. Ah, bueno. Ah, muy bien. Este, pero ¿cómo me pasa yo? Ah, pues salto, a ver. Ah, pues sigue. ¡Ay, no! ¿Cómo me paso yo? Seis horas después. ¡Ah, tú sóplale de este lado! Perdón. Le dije, ¿cómo le hago? ¡Ay, cómo! ¡Abrón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! Creí que no era ese. ¡Abrón, Sordi! ¡Abrón, Sordi! ¡Espérame! ¡Espera! Espera, no sabemos qué hay que hacer aquí. No. Mira, ahí hay un... un botón que yo creo que vas a tener que... ¡Ay! Bueno, a ver, que llegue primero. Una hora después. ¡Ay, ay, ay! ¿Acá? ¿Por acá? No, no puede. No, es que... ¿Qué tenemos que hacer? Dos horas después. Es que tenemos que brincarnos por el de abajo. ¡Ay! Este es de poliestireno, precioso. Hay que soplarle. Espera. ¡Ay, mira! ¡Espera! ¡Todavía no puedo! ¡Ay, ya me cansé de estar jugando! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Gracias! Déjamelo a plano aquí. Ahora sí, sube. ¡Vámonos! ¡Espera! ¡Uh! 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 ¿Vámonos? ¡Sofres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí lo llevamos, ahí lo llevamos. Bueno, a ver, aquí... Tú vete para allá. Yo solamente que tengo que continuar por aquí o algo así. Sí. ¡Wow! Bueno, probablemente no. ¡Vámonos! Bueno, yo por abajo. Este sí yo tengo que ir por abajo. Este... ¡Ándale! ¡Muy bien! ¡Ese es el que puse! ¡Ándale! ¡Gracias! ¡Súbete! ¡Cuálgate! ¡Tú! ¡Con cuidado! ¡Írelo! 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 ¡Inloquea! ¡Inloquea! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora espera, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Mira! ¡Hay algo aquí abajo! ¡Espera! ¡Yo tengo que ir acá! ¡Espera! ¡Espera! ¡No, no, no, no! Tenemos que ir juntos acá porque acá abajo es otra cosa. ¡Ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! Y luego aquí otra vez porque te puedes caer. ¡Eso! ¡Muy bien! Ahora sí ya podemos hacer trampa. Digo, ya ahora sí puedes quitarle esta trampa. Mira, ahí tengo que jalarle y tú saltas, ¿sale? Sí. Vas. ¡Muy bien! Mira el estampito de Muty. ¡Ahí te guacho! ¡Adiós! No te creas de eso, Sánchez. ¡Era una broma! imbécil, ¿te crees muy gracioso? creí que yo le tenía que hacer eso sí, ya sé, bueno, ahora sí vamos allá ahora vamos a ver espera mira, ¿qué hay que hacer? aquí le tenemos que dar vuelta, ¿te cuelgas o me cuelgo? yo no ¿tú te cuelgas? bueno, ahí, cálmala espera, ¿tú puedes hacer? bueno, espera ¿a dónde? ahí, a la bolita no, al otro lado perdón sí, se puede sí, se puede ¡ya! gracias, gracias ahora tú, ayúdame ahí te iba a dejar date espera despacio, lo vas a hacer ahí eso, ya ¡ya! ¡ay, ay, ay, ay! casi, 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 casi casi, casi, casi bueno, a ver, yo me voy a ir por abajo o tú te vas por allá sobre, sobre tranquila, tranquila, espera, espera, déjame saco la cosa esa muy bien pero yo te digo cuándo sí, cuélgate eso ya así, un poquito para allá eso no ¡no! me lo dejaste muy lejos ahora sí ya has dejado de soplarlo ya eso muy bien ahora bueno, así me ves uy, qué miedo soplale un poquito, acércate algunos centímetros más tarde ahora sí, soplale todo ya eso, 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 eso muy bien vamos vamos espera, mira aquí hay que hacer algo no, yo quiero estar aquí bueno, yo voy a cabo ah, a plana real shhh no, 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 espera a, por favor tengo que salir de acá sobre, 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 sobre ay gracias ey pero hazte para acá porque nos lo escuchamos ¿estás lista? si como le hacemos primero a la sol ok y luego la verde y luego la rosa y sobre es una dos tres ahora bueno está bien ahora ahora el verde ok en el amarillo digo el rosa oye amigo vienes de tontolandia está lista cúbrete digo pásate por ahí 1, 2, 3 ya no lo muevas ahora muévele al azul al verde eso, ahora al rosa ya muy bien, muy bien, muy bien ahora al verde ahora al verde otra vez otra vez al verde eso, eso, eso ok, ¿estás lista? está bien genial el poder jugar con tu familia un juego así yo les recomendaría de verdad si tienen niños chiquitos o si quieren pasar un poco más de tiempo con su familia un juego sencillo, un juego que no esté muy difícil, un juego que necesites un compañero imagínate pasar una campaña completa con tu hijo de cualquier juego x que tú quieras o jugar unos niveles así solos, un rato, eso está súper súper chido en serio, en serio les recomiendo hacer eso porque crea un lazo muy genial vente ¿estás lista? sí podemos, sí podemos una, dos, tres ¡ahoros! ok sube, eso, muy bien yo digo que quites la cosa esa porque después nos va a hacer algo ahora quitamos el verde espérame, espérame, espérame ahora sí ahora eso, muy bien y luego creo que este no estoy seguro ay, 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 por favor agárrate, agárrate agárrate eso salte súbete, súbete agárrate ahí muy bien ay, ay ay, es para acá ay, ay, ay ay, ay, ay por favor ay, ay ay, ay ay, ay eres la mejor, eres la mejor, eres la mejor, muy bien ay ay mi corazón ay dudes muchas gracias por acompañarnos en este video ¿quieres decirle algo? a la gente y les jueguen con sus hijos, jueguen con sus hermanos pequeños pero pero qué pero cuidenlos mucho pero pero vamos a continuar este video, ¿verdad? sí, va a haber muchas partes de este video entonces si les gusta ya saben denle like suscríbanse comenten digan, eh, queremos ver más videos con Clarissa y y ahí los vamos a estar escuchando, ¿sale? cuídense mucho dudes bye eh adiós papus, los amo bye